Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta es la clase de matemáticas del 23 de junio del 2020. Destreza. Hoy lo que vimos en clase es una destreza. ¿Cuál destreza? Reconocer los números racionales como un número decimal y o como una fracción. O sea, convertirlos a decimal y fracción. ¿Cómo hacemos esto? Calcular la expresión decimal de los números. Pero recordemos, ¿cómo convertimos una fracción a decimal? Muy bien, dividiendo. ¿Qué dividimos? Numerador con denominador. Cinco dividido por cuatro. Como usted se dará cuenta, en esta división nos da un resultado. Ese resultado es un decimal. Cuando a mí me da un residuo cero, este decimal es un decimal, una expresión decimal exacta, porque hasta ahí termina, es finita. Vamos a ver otro ejemplo. Siete dividido por tres. Siete dividido por tres. Hago la división. Muy bien, nos da como respuesta dos coma tres, 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 tres. Este tipo de decimales, si usted se da cuenta, no tiene fin, porque yo siempre voy a tener un residuo. Y resulta de ser que ese residuo siempre va a ser el mismo. Diez, diez, diez. Y en el caso de acá de la cifra, va a ser la misma. Tres, 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 el cociente. ¿Ok? Para tomar en cuenta. Entonces, esta cifra es dos coma tres, 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 tres. ¿Qué se clasificaría como expresión decimal periódica pura? Periódica porque se va repitiendo. Periódico tras periodo se va repitiendo. Vamos a ver el otro ejemplo. Diecisiete dividido para seis. Diecisiete dividido para seis. Diecisiete dividido para seis. Lo dividimos. Si usted se da cuenta, en este tipo de decimales, apenas comienzan las cifras decimales, hay un número o varios números diferentes. Y de ahí recién va a empezar la etapa de los periodos. Primero me dio un residuo de 50 y después comenzamos los periodos de 20, 20, 20, 20, 20. A este tipo de cifras le decimos expresión decimal periódica mixta. Entonces, resumamos. Tenemos tres tipos de decimales. Decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixta. ¿Cómo lo sabemos? De acuerdo a cómo se expresa cuando lo dividimos. Aquí está un esquema donde está el resumen y ya el concepto. Expresiones decimales. Expresiones decimales. De acuerdo con la estructura de las cifras decimales. Pueden ser exactas, periódica pura o periódica mixta. ¿Qué sucede cuando son exactas? Ya lo vimos. El residuo es cero. Tiene un número finito, o sea, tiene fin, de cifras decimales. Ejemplo, nueve dividido para dos igual cuatro coma cinco. Ahora, tenemos periódica pura. Su parte decimal está formada por un grupo de cifras que se repite indefinidamente. O sea, que yo voy y sigo 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 repitiendo. Por ejemplo, 10 dividido para tres es tres coma tres tres tres. Y si yo me pusiera que hacer la división, no terminaríamos nunca porque se va a seguir y seguir. Por eso es periódica. Y periódica mixta. Su parte decimal está formada por un grupo de cifras que no se repite y un grupo de cifras que se repite. O sea, es la combinación de lo que nosotros vimos anteriormente. Por eso es mixta. Hay una cifra o varias cifras que no se van a repetir y de ahí comienzan las cifras que sí se repiten y se repiten y sí repiten. Por eso es necesario que cuando hagamos ejercicios de estos, usted no tenga solo una cifra decimal en la división, tenga varias. Es más, yo voy a pedir ahora el noveno que tenga cinco cifras decimales. Vamos a resolver. Esto lo resolvimos en clase y lo mandé a hacer de tarea. Ya para esta hora me imagino que ya están, por eso es que yo estoy subiendo el video a esta hora. Calcula la expresión decimal que le corresponde a cada una de las siguientes fracciones y clasifican. Tres quintos, trece sextos, veintitrés quintos, siete cuartos, dos novenos. Tiene que hacerla y subirla a la asignación del ducal. Vamos a iniciar con un trabajo, ¿ya? ¿Cuál vamos a hacer? Bien, vamos a hacer esto. Trece dividido para seis, ¿cuánto es? ¿Ya la hizo? Me va a dar dos coma y aquí comienzan los periodos. Si usted se pudo dar cuenta. Entonces, ¿qué tipo de cifra es esta? Periódica, sí. Mixta. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, tengo un uno que no se está repitiendo después de la cifra decimal y de ahí comienzan los periodos. Entonces, usted que así va a analizar cada uno de estos como lo hicimos en clase. Miren que ya esta semana vamos a hacer actividades en clase. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. No se olvide siempre de agradecerle a Dios por este día tan hermoso que les ha dado. Cuídense.